En una emotiva ceremonia, el Comité Olímpico Peruano, en conjunto con el IPD, presentaron a los 29 deportistas que nos representarán en Río 2016, así como al abanderado nacional en el desfile de los Juegos Olímpicos. El abanderado de la delegación peruana a los Juegos Olímpicos de Río, Francisco Boca. Representar a 30 millones de peruanos maravillosos es un orgullo, una emoción. Para mí ser el abanderado, entrar en el estadio llevando el estandarte nacional es algo único en mi carrera deportiva. Asimismo se presentó la indumentaria que portarán nuestros atletas en el desfile. Esta colección está formada en el informe de presentación y de desfile en la Villa Olímpica. Indumentaria de entrenamiento y accesorios exclusivos para el equipo peruano. Además, se presentó a Maggie Martinelli como jefa de emisión. Todos compartieron la emoción olímpica, incluida Janet Sovero, última clasificada a los Juegos. Con la ilusión de escuchar el himno tan lindo que tenemos y toda una serie de sentimientos encontrados, la verdad que sí, yo ya quiero luchar en este momento, ya quiero ponerme la malla de Perú y salir al colchón. ¡Gracias! ¡Gracias!